El monólogo El juicio a una zorra, sobre una mujer en la guerra, que lleva dos exitosas semanas de temporada en el Teatro Sala 1 en Bogotá, es una obra del dramaturgo español Miguel del Arco, donde se muestra cómo la mujer es objeto de violencia, pero a la vez rescata su dignidad. El director del montaje, Víctor Quesada, destacó la importancia de tocar el tema de la violencia de género desde el arte y revisar desde ese punto de vista las maneras en que se ejerce violencia de género, que va mucho más allá del acceso carnal violento. ...de qué es lo que somos como sociedad y como humanidad en este momento, me parece que la obra se vuelve sustancial allí, en pensarse el papel de la mujer, sea muchas veces llamada zorra o muchas veces la mujer vituperiada o la mujer agredida, violada, como viene y se para acá y se expone a un juicio. La reconocida actriz colombiana Ana María Sánchez, interpreta a Elena de Troya en todas sus facetas como una mujer apasionada, pero al tiempo herida, decepcionada, manipulada por los hombres, por una sociedad machista de ayer y de hoy. Y es que es un texto muy actual, o sea, a pesar de que estamos hablando de Elena, realmente estamos hablando de la mujer en nuestro tiempo. El juicio a una zorra es una reivindicación de la mujer que deja preguntas con o sin respuestas, verdades y mentiras sobre la violencia de género. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. Yo preferí un perfecto idiota desconocido que me lo...